Cuando sea grande quiero ser ingeniero. Cuando sea grande quiero ser médica cardióloga. Cuando sea grande quiero ser actriz. Cuando sea grande quiero ser ingeniera de lo naval. Cuando sea grande quiero ser diseñadora gráfica. Cuando sea grande quiero ser abogada. Cuando sea grande quiero ser ingeniero naval. Cuando sea grande quiero ser música y periodista. Cuando sea grande quiero ser violinista. Cuando sea grande quiero ser doctora. Cuando sea grande quiero ser veterinaria. Cuando sea grande quiero ser doctora. Cuando sea grande quiero ser director de cine Cuando sea grande quiero ser ingeniera civil Cuando sea grande quiero ser o profesora de violín o violínica profesional Cuando sea grande quiero ser abogada o periodista Cuando sea grande quiero ser viola de amarillo Todos tienen la misma oportunidad Para nada Ricardo A uno de ellos le va a ir bastante bien A la mitad de ellos Probablemente les va a ir mal desafortunadamente Honestamente en general educamos por cumplir Sería un escándalo que dijéramos bueno Dejemos a la gente en su casa Aunque honestamente en algunos casos pareciera que no hace mucha diferencia Así de dramático Así de dramático Nosotros no nos hemos propuesto tener una buena educación Cuando nosotros participamos en la prueba internacional PISA En el año 2009 Nosotros obtuvimos algunos de los logros más bajos de todos los países que participaron A nivel global Pero Si nosotros vemos cómo nos comparamos con la región latinoamericana Muchos de esos países tienen un ingreso por persona inferior a nuestro Y también salimos en los últimos lugares ¿Cómo se explica eso? Eso se explica Porque de alguna manera nosotros hemos considerado Al menos a través de la historia Quizás reciente Quizás no tan reciente Que tener una buena educación No es necesario para el tipo de sociedad que queremos Pero peor que eso Es fijarnos Qué significa eso para los individuos Así que vamos a empezar por las mejores noticias Más o menos 60% de nuestras alumnas y alumnos No comprenden bien lo que leen A menos que sea muy explícito Y que no tenga información que los distraiga alrededor Esa es una buena noticia Esa es la buena noticia Porque Si nos preguntamos Por ejemplo Si vamos a hacer una nación tecnológica Con ingenieros y arquitectos Nos topamos con que 80% De nuestras niñas y niños de 15 años Que participaron en la prueba PISA en el 2009 No tenían la competencia mínima esperada en matemáticas O sea que nosotros no vamos a hacer una nación Con ingenieros, tecnólogos, científicos Suficientes para enfrentarnos a los cambios climáticos A las enfermedades emergentes A los cambios más acelerados de la economía Al cambio tecnológico acelerado Esa no es la sociedad que nosotros parecemos estar construyendo Así que si la buena noticia es como la conté Imagínate Qué se puede esperar si seguimos con la misma forma De intentar resolver ese problema Pero La buena noticia real Es que nosotros tenemos suficientes recursos Somos suficientemente chicos Y nos conocemos unos a otros suficientemente bien Para resolver el problema Es mi opinión La prueba terce es un examen hecho por la UNESCO Básicamente mide El desempeño de los estudiantes en términos de notas Y además de eso Mide factores asociados de los estudiantes Por ejemplo Además de hacerles preguntas de matemáticas Ciencia y lectura a los estudiantes Les hacen preguntas de qué tipo de cosas hay en su casa Por ejemplo si tienen tele Lavadora Secadora Ese tipo de cosas Para medir más o menos Como La vida del estudiante Y qué factores se pueden sacar de eso El tercer es bien interesante Porque este mismo examen Se lo hacen a todos los países de Latinoamérica Entonces en el caso de Panamá Nosotros somos un país que tiene El PIB per cápita Como Brasil Pero tenemos notas Como Honduras Entonces es bien preocupante ver eso Porque es como Totalmente No hace sentido pues Somos un país rico Que no invierte en ocasión O nuestros estudiantes No sacan buenos puntajes En estos exámenes Hay una serie de elementos Que muestran Que un país No tiene una buena educación Por ejemplo Que gente No puede hacerle frente Al costo de vida Que sería tal vez Lo más fundamental Que las personas No pueden acceder A un nivel superior De educación Porque El nivel anterior No les preparó Para el que sigue Que las personas No pueden emprender proyectos Por cuenta propia Porque no están capacitados Para poder hacerlo Que las personas No pueden Este Crear O Llegar a otro nivel Por cuenta propia Porque no están capacitados Para hacerlo Yo creo que en Panamá Eso se ve mucho No solamente podemos hacer La diferencia Entre lo que es una escuela Privada y una escuela pública Que desgraciadamente Hay una diferencia Muy grande Y lo dicen las estadísticas La gente de escuela privada Tiene más oportunidades Que la gente de escuela pública Porque la educación En escuela privada Aunque no es la mejor En Panamá Sigue siendo superior A la escuela pública Entonces Ya ahí tenemos Un desbalance Entre la ciudadanía Ya ahí empezamos mal Bueno realmente Si hay algunas diferencias Si hay algunas brechas Que se tienen que cerrar En nuestro país Yo al estudiar En escuela pública El tema del inglés Fue muy básico Casi inexistente En comparación Con compañeros Que cuando llegamos A la universidad Yo recuerdo Que yo pasé Todos mis niveles De inglés Que en la latina Son obligatorios Aunque vengas De alguna escuela O de alguna otra universidad Y convalides Con alguna experiencia Pero aunque yo pasé Todos mis niveles Recuerdo que los pasé Siempre Con no promedios Tan altos Y los pasaba Por lo participativo Que era Y porque iba a mis clases Y porque entregaba proyectos Pero a la hora de hablar A la hora de escribir A la hora de exponer Era el que más bajo Porcentaje sacaba En toda la clase Aquí realmente No estamos viendo Las escuelas públicas Tratar de superar A las escuelas privadas Sino ser Lo suficientemente Decentes Como para Que den algo De dignidad Y eso no debe ser La meta La meta debe ser Superar las escuelas privadas Y yo sí creo que Si bien las escuelas privadas Son buenas Y eso lo demuestra Que la gente Está dispuesta a pagar Por ir a una escuela Privada Antes de ir gratis A una escuela pública Eso no significa Que va a ser La mejor del mundo O va a ser la mejor Inclusive a mí Me tocó La vergonzosa Situación Que cuando me gradué En Panamá Me gradué De mi licenciatura En Panamá De una universidad Muy buena privada Yo llegué A una universidad En el exterior En donde yo me sentía De personas más boas Porque no estaba preparado Para la rigurosidad Que se les exige A los niños De otros países Y eso es lo que me ha permitido A mí En cierto sentido Ser un mejor profesional El hecho que me estrelle Con la realidad Que a nivel internacional Panamá está muy atrás Que me llama mucho La atención Por ejemplo Cuando hacemos Temas aquí en APD Y se hace un panel En el que se discute La logística Llegan 300 400 personas Porque la gente Está creyendo En la logística La gente está creyendo Que ese es un tema En el que vamos A poder salir adelante Y en el que vamos A poder crecer Económicamente Y que vamos a poder Permear a los menos A los que tienen menos En este país Pero cuando hacemos Un panel de educación Llegan 100 personas O porque los medios No hablan de materia educativa Porque la gente No lo sabe Porque la gente No sabe Lo que está perdiendo La gente no sabe Que cada año Que nosotros No nos ponemos las pilas Y no nos amarramos Los pantalones Como país Estamos perdiendo Estamos condenándonos A la desidia Estamos condenándonos A no avanzar Yo siempre he dicho Que aquí se habla mucho Que la corte Que la injusticia La corte suprema Que la injusticia En nuestro país Que el sistema de injusticia Está mal Cuando nos damos cuenta Que la verdadera injusticia Sucede desde que Tú tienes un niño De 5 años Y que por su condición Económica No tiene acceso A la misma calidad educativa Que si la tiene un pelado Que tuvo una buena familia Que su familia Tiene una buena posición Económica O social En este país Desde ahí comienza La injusticia Desde que tú No tienes No es igualdad Porque igualdad Es poner a todos Por igual No, esto se trata De equidad Que todo el mundo Tenga las mismas oportunidades Es que esto Se trata de democratizar La educación De democratizar El conocimiento Que no importa De donde tú vengas Cual sea tu apellido Cualta plata tengas En el banco O hacia donde vayas Tú tengas acceso A la misma calidad educativa Que tiene alguien Que si puede acceder a ella Porque tiene los recursos Hay Muchos factores Causales Realmente Panamá No ha tenido Un proceso De reforma educativa Desde hace mucho tiempo La última reforma educativa Que se planteó Para el país En el año 79 No se pudo lograr Y luego se han hecho Algunos programas Y algunos temas Pero realmente No se ha reformado El sistema educativo Pero yo no quiero Desmeritar Ricardo Todos los esfuerzos Por dar mejor infraestructura Porque ciertamente Hay escuelas Que están en mal estado Y algunas cayéndose Y porque hay mucha gente Que no tiene Un edificio escolar A donde ir Pero honestamente Ese no es el problema Si tuviéramos que elegir Una sola cosa Una por donde empezar ¿Cuál sería? La formación docente A no dudar Yo cambiaría la forma De dar las clases Y eso involucra A los docentes Y comenzaría por allí Porque El docente Es el que está encargado De administrar conocimiento Donde realmente Tenemos que invertir Nuestro dinero Es En el perfeccionamiento De los docentes En funciones Y en formar Una nueva generación De docentes Que haya tenido Mucha mejor oportunidad De ser buenos docentes Que han tenido Mucha mejor oportunidad De aprender Cómo lograr Sacar de la mente De nuestras niñas Y niños Lo mejor de ellas Y eso Cuesta dinero Nosotros no podemos Aspirar A tener buenos médicos Con malos salarios Nosotros no podemos Aspirar a tener Buenos médicos Con facultades De medicina Que no tengan Equipamiento Que los profesores Reciban malos salarios Que no sean selectivos Que no funcionen Con méritos Que no rindan cuenta Así que nosotros Tenemos una inversión Que nos rinde Mucho más Que hacer en los docentes Tenemos profesores Mal pagados Profesores que van A dar clases De mala gana Que no Muchos de ellos No saben Manejar O no tienen estudios Pedagógicos O de la materia Que están dando Entonces Es fácil Condenar al estudiante O poner exámenes A depender de la memoria Y la persona Simplemente Escupe información Que se memorizó Y no supo Entonces son profesores Que tristemente No han tenido La oportunidad De pensar distinto Que ellos mismos Fueron creados Por un sistema Que se perpetúa En el sistema De memoria Sistema De simplemente Escupir data Sin el análisis Entonces eso Es lo que ellos Reurgitan Al final Es un círculo Vicioso De temas Y tristemente Vemos la educación Secuestrada Por un gremio Que le importa Más su propio bienestar Que el bienestar De la educación La educación nacional Es demasiado importante Para dejársela A una camarilla De personas Que han demostrado Que no tienen Los mejores intereses Del país En mente Sí, bueno Como le decía Nuestra inspiración De superación No solamente Para mí Sino para mi madre Y mis hermanos Nos lleva Al hecho De elegir Una profesión Donde pudiéramos Tener mucho más acceso Al trabajo Escuchamos personas Consultábamos Personas adultas Que ya tenían Una experiencia Y pues nos orientaron Con respecto Al tema De que estudiar Medicina Era muy Costoso Y realmente Pues no teníamos Los medios Para eso Y esto Como Pues también Teníamos Una preferencia Por la docencia O por el magisterio Entonces Decidimos O decidí pues Encaminarme Por allí Y es así Entonces Como me mantengo En la escuela Normal Y realizo Entonces Mis estudios Como maestra De enseñanza Primaria Cuando se empieza A formalizar La educación Panameña Los docentes Que impartían Clases Venían del exterior Pero Algunos de esos Hombres ilustres De nuestro país Algunos de esos Hombres de familia Que pudieron Ir a estudiar Afuera Trajeron Esas ideas Entonces Allí Se empieza Ese trabajo Para La formación Del docente Panameño Hablando Específicamente De la escuela Normal Cuando hemos tenido Semena Que es la concepción Primaria De la formación Del docente Panameño Porque la concepción De construir Esta escuela Que es más bien Un centro Si ustedes Han podido observar O el que ha podido Visitar A la escuela Normal Al inicio Te encuentras Con un vestíbulo Que te transporta A una Época De la cultura ¿Sí? Entonces Es una escuela Que te provee De conocimiento Por todos lados Y de todo tipo Una escuela Donde tienes Un lugar De espacimiento Para hacer deporte Todo tipo De deporte Te encuentras Con un área De laboratorios Te encuentras Con un área De comedor Te encuentras Con un área De gimnasio Para lo que es El arte O lo que es Otro tipo De actividad Fuera de lo académico Y te encuentras Con las aulas Pero también Con un área Que buscaba Que el que se formaba Para docente Pudiera tener Acceso A otro tipo De prácticas No solamente Académicas Sino también Artísticas Y demás Entonces Es un centro Un centro Que desde su concepción Buscaba Que el que fuera A ser maestro Tuviese una cultura General Muy abarcadora O que pudiera Tener una Una cultura general Por lo menos Y a la vez Los conocimientos Necesarios Para poder Enseñar Para poder Transmitir Para poder Compartir Con jóvenes Y niños Entonces Está el edificio Está el edificio Juan de Moste Nejarosemena Gana Las elecciones En 36 Pero las gana Estrechas Se dice Que la ganó Gracias a Veraguas Y Ellos deciden Los liberales Crear una escuela En Santiago De Veraguas En el centro Del país Y la crean Ustedes la pudieron ver Una escuela Bella En aquella época No había Concretera No había Mezcladoras Y darnos cuenta Que en dos años Pudieron construir Ese La terminaron El 5 de junio De 1938 Esa escuela Una escuela Espectacularmente Bella Con unos diseños Increíbles Yo que estudié Allí Te puedo decir La crearon Con internado De hombres Y internado De niñas Vinieron profesores De España Profesores De Chile Para que tengas una idea Mi profesor De música Era un profesor Que había sido Músico de Walt Disney Tito del Moral Uno de los profesores De matemáticas Era un norteamericano Que había sido Fue uno de los inventores De la bomba atómica Entonces Los mejores profesores Estaban en la normal No en la Universidad De Panamá ¿Qué pasa con la normal? La normal Empieza a generar Un cambio cualitativo Los enemigos Del progreso Saltaron inmediatamente ¿Qué pasa? Ana Ramón En mayo De 1952 Y él le pide Al ministro Que hay que acabar Con el comunismo De la normal De la normal Y cierra Manda por un decreto En la transición Acuérdate que los presidentes Se elegían en mayo Pero tomaban posesión En octubre Y en esa transición Le pide El ministro El ministro de educación Que cierre La escuela De la normal Y traslade El ciclo De varones Y solo la deje Como normal De señoritas Por supuesto Que el pueblo entero Salió A protestar 14 días de huelda Entonces Este El pueblo Lógicamente Estaba en sintonía Con ondas centrales Y Las manifestaciones Diarias Como ves aquí En la foto En el parque Guandemonte De Jarosemena Fuera del estudio De ondas centrales Además en el parque Guandemonte De Jarosemena Otras veces Se trasladaban A la escuela Normal Y Así pues El pueblo Tenía El concepto Y tenía La conciencia De que Era una Lucha Justa 24 horas Estuvo onda central En el aire En aquel tiempo La radio Era algo Extraordinario Porque la radio No trabajaban 24 horas La radio Trabajaban En aquel tiempo De que 8 de la mañana A 8 de la noche Una cosa así ¿No? Así que 24 horas En aquel tiempo Pues Se justificaba Porque era Una jornada De conciencia Como ellos Lo denominaron Una jornada De conciencia Justa Y necesaria Primero La normal Tenía antes Examen de admisión Muy fuerte Ya eso En la práctica No existe Segundo La formación Se convirtió En Un tema De Carrera De descarte La formación En educación Y eso es grave La gente Cuando No puede ser Abogado No puede ser De pronto Doctor O ingeniero O arquitecto Decide ser Educador Entonces Si uno lo analiza Es una persona Frustrada Porque Al final Está en una aula De clase Porque no tuvo Elección Pero Si Es importante Rescatar Que el hecho Por el cual Surge la escuela Normal Es porque Se necesitaban Docentes Panameños Y la formación Inicial Que se le da Al docente Panameño Es muy distinta A la que se le da Hoy día Es muy distinta Y eso Eso también Ha influido Porque precisamente Para la elección De esa carrera Esa es una de las carreras Que tiene los menores Requisitos De ingreso No hay que hacer Exámenes No se hace a lo mejor Una entrevista Pero prácticamente Todo el que quiere Entrar Entra Al no tener Ningún estándar Nosotros no podemos Garantizar Que realmente Las personas Que entran allí Lo hagan Porque le gustan Los niños Porque le guste La enseñanza Porque le guste La profesión Sino porque Le ofrece Una oportunidad De salida Más fácil Al mundo laboral Mi abuela Que fue Que no se graduó En la normal Ella se graduó En la primera escuela De maestros De aquí De la República De Panamá De Panamá Al principio Del siglo De pasado Y ella A cada hijo Le dejó Una casa Con el sueldo De maestro O sea El sueldo De maestro Daba Para vivir Y para vivir Bastante bien Ahora no El maestro Ha perdido En la escala Social Una de las cosas Que me duele Yo tenía Digamos Compañeros míos Que eran judíos Y compañeras judías Hoy en día Yo voy a la normal Y veo Solo niños Del campo Que quieren ser maestros O sea La gente La gente Bien No quiere ser maestro ¿Por qué piensas Que pasa eso? Porque En la escala social El maestro No vale No vale nada Nosotros Llevamos Décadas Y no pocas De haber permitido Que la profesión docente Se deteriore En su reconocimiento Social y económico Es evidente Que tú no puedes Construir un mejor país Si tú no construyes Primero mejores ciudadanos Entonces ¿Quién construye A los ciudadanos? ¿Quién hace Que sean personas Íntegras De valores Con el civismo Necesario Con las aptitudes Y capacidades Para llevar A ese país A un mejor futuro? Lo hacen Los docentes El maestro Eso lo dije En un congreso Que nos invitó Al Ministerio de Educación Que cuál era Uno de los mayores retos Del perfil Docente O del docente Del siglo XXI Y es el ser tratado Como ser humano En la mayoría De los casos Es tratado Como alguien Que tiene que cumplir Horas Un trabajo Y que tiene que hacer Miles de cosas Pero no es tratado Como ser humano Aún hoy Teniendo las limitaciones Que tiene Teniendo las presiones Que tiene Responde Pero pudiera Responder Mucho mejor Y los niños Pudieran responder Mucho mejor Si le creamos Esas condiciones Y te lo voy a decir Donde ha estado La falla En las famosas Evaluaciones Eso es un tema En este momento Se está haciendo Un trabajo importante Por supuesto En el sector privado Se evalúa Y la evaluación final Si el profesor No funcionó Es que básicamente Se es retirado Del colegio Eso es así Pero en el sector oficial Es mucho más complicado Y en este momento Se están buscando Metodologías Y alternativas De evaluación Porque la autoevaluación Y la evaluación Políticamente correcta Que de pronto Ocurre en la escuela No es la que va a ayudar Al propio docente A mejorar Muy poco Se ha dado De que un educador Salga deficiente Y en realidad Cuando el educador Tiene una deficiencia Ya eso Se toman otras medidas Y nunca se espera Ya al final De una evaluación Por lo general Siempre se da En el trayecto Del año lectivo Y ya eso Va a recursos humanos Y se toman otras decisiones Con respecto a ese educador Pero ya al final Esa evaluación No va a reflejar Un bajo rendimiento En el educador Esta percepción De que los maestros Panameños No quieren ser evaluados Eso es cierto No es cierto Porque siempre Hemos sido evaluados Siempre se nos aplica Al final del año Un instrumento Que es un instrumento Que data de mucho tiempo Que es necesario Actualizarlo Mejorarlo Si estamos de acuerdo Con eso Hemos estado de acuerdo Con eso Con lo que no hemos estado De acuerdo Y es Las intenciones Cuando se ha venido Cuando algunos gobiernos Han querido intentar Cambiar el modelo O el instrumento Pues Están destinando Dentro de los ítems O dentro de las proposiciones Algo que condiciona La permanencia O la estabilidad Del docente Y eso es indiscutible Para nosotros Hablemos Cómo se hace En otros países Se da un seguimiento Y no Sobre el propio profesor Porque yo puedo tener Un profesor Que sabe mucho Yo tenía profesores Fantásticos En la Universidad De Panamá Pero el problema técnico Es que los alumnos No les entendían nada Entonces eso No es la idea Entonces es Probando cuánto Ha sido su impacto En los aprendizajes De los niños Y eso Es lo que Se supone Se debe hacer ¿Qué ocurre En otros países? Se hace eso Primero se prueba El aprendizaje De los niños Y también Se mide Los conocimientos De habilidades Competencias Del docente Pero Cuando se dan cuenta Por ejemplo Que el educador Tuvo problemas Con sus niños Un año Dos años Se lo manda A propodéuticos Después Se le mide Nuevamente Y se le va ayudando Y hay veces Que no se puede hacer nada Como el caso de Cuba Y los retiran Del sistema En materia de evaluación Panamá tiene muy poca experiencia Y muy poca cantidad de especialistas Porque no nos gusta evaluarnos Esa es la verdad Pero tenemos que revertir eso culturalmente Lo que no se evalúa Constantemente No se puede mejorar Necesitamos un sistema Necesitamos un sistema de evaluación nacional Periódico Científico Público Porque eso también Crea la conciencia De cuál es nuestra realidad Y de escuela Por escuela No solo La muestra No habría que agregar ahí Independiente también E independiente Porque el tema La política Está siempre presente Ministro Nosotros creemos Si me evalúan mal Prefiero entonces No mirar No demos malas noticias Como en algún momento Algún ministro dijo Como mantenemos Esa iniciativa En educación No son buenas Yo creo que la realidad Nunca es una mala noticia Porque aunque salgamos mal Significa que tenemos Que mejorar Era un prestigio Ser maestro O estudiar magisterio Pero hoy día no Incluso Hoy día Quienes están decidiendo El magisterio Son jóvenes Que proceden De sectores sociales Más limitados Mucho más limitados Económicamente Entonces Incluso De áreas marginadas Como es la población indígena Son los que están decidiendo Ser maestros Un porcentaje alto Yo me atrevo a decir Que un 60% De estudiantes De otras áreas indígenas 60% Si no es más Bueno Si nos ponemos A revisar mi experiencia Muchos La mayoría Entran por vocación Pero todavía hay algunos Que todavía no entran Por vocación Y soy sincera Quizá por oportunidades Por razones Por razones económicas Por razones Que ellos Manejan ¿Verdad? O no pueden ingresar a otra carrera Por sus promedios Por dificultades Entran a la escuela No debería ser Lo más difícil Poder entrar A prepararse Para ser maestros No debería ser Lo más exigente En nuestra sociedad Un filtro Un filtro Sí Sí Pero Bueno No sé si puedo decirlo Aquí públicamente Pero La escuela normal No es la única escuela Que forma maestros Hay otras instituciones También forman educadores Y a ese punto Debemos llegar Que para ser educador Debe ser una sola institución Que forma los maestros Y en este caso Debe ser la escuela normal Con ese filtro Que anteriormente se daba Va a ser bueno Porque cualquiera No puede enseñar Y te lo digo Enseñar No es fácil Enseñar Es difícil Enseñar Tú tienes que Tienes que saber Para empezar Pero Tienes que saber Enseñar O sea No todo Hay una materia Que es fundamental Se llama pedagogía O sea No cualquiera Puede enseñar Todos los tigres Asiáticos Que se llaman Todo el Asia China Los países nórdicos Mucha gente Se ha ido sumando Porque en realidad Si nosotros Y se sabe El impacto negativo Que tienen los niños El tener un profesor deficiente Está medido Si los niños En los primeros grados Tienen profesores Con menor desempeño Es muy posible Que no se pueda Reversar La falta de aprendizaje De los niños Porque hay periodos Porque hay periodos críticos En el desarrollo No todo se aprende A la vez La gramática Tiene un periodo crítico Si no usted se queda Hablando mal Para el resto de la vida No lo puede recuperar Le cuesta mucho hacerlo Entonces es mejor Invertir En edades tempranas Poner los mejores maestros Adelante Los que tienen Tienen más experiencia Miren Normalmente Ponemos a los muchachos Más jóvenes Yo creo que a medida Que los docentes Van mejorando En sus puestos de trabajo O cuando se están formando Se enamoran más De hacer que las niñas De niños piensen Y de esa conversación Que reta el intelecto La motivación Y la emoción De las personas Porque es mucho más ameno Pero cuando tenemos docentes Que no se sienten formados Que no tienen el aplomo Que no tienen las herramientas Para que la clase les funcione O la relación con los alumnos Y alumnas les funcione Entonces tienen que optar Por las formas más fáciles Más simples Que incluyen Poner a memorizar Tomar dictado Y muchas de las formas Más básicas De formar Pero eso no termina De liberar El potencial De las personas Entonces nosotros Tendríamos Que preguntarnos Si evaluamos A nuestros docentes Cómo saldrían evaluados Incluso en las mismas pruebas Que le ponemos A sus alumnos Me encantaría Y nos vamos a dar cuenta Que muchos de ellos Tienen las mismas Confusiones Que nosotros Vemos en sus alumnos Y es natural Porque no los formamos En la forma Que quisieran estar formados Así que nosotros También tenemos Que evaluar A nuestros docentes Pero no para castigar A nadie Es como ir a un doctor Dime qué es lo que tengo Y luego dime Qué hago para resolverlo Eso es lo que tenemos que hacer ¿Volvería A ser maestra Si tuviera que tomar La decisión nuevamente? Si Si Hasta en las peores condiciones O sea que sean las peores De este momento Porque el magisterio Es una profesión Es un instrumento Para cambiar Disculpe El magisterio es Es la esperanza Es una esperanza Para ese niño Que si no tiene Las mejores condiciones sociales Esa educación Le puede inyectar Ese motivo De mejorar su vida Le puede motivar A que muy a pesar De que Tiene muchas limitaciones Él puede aspirar A hacer Algo más Que lo que fueron sus padres Y ojalá los gobernantes Sintieran eso Lo que ocurre Es que los que gobiernan Siempre vienen De mejores condiciones Y como no han sentido Las necesidades Que esos niños Nuestros sienten O que viven Todos los días No se comprometen Con darles Esas condiciones Entonces Claro que Volveríamos a ser maestras Claro que Escogeríamos la profesión Porque Cuando Podemos hablarles A los chicos De las cosas Que ellos pueden cambiar Estamos haciendo algo Cuando Cuando sea grande Quiero ser Ingeniero Cuando sea grande Quiero ser Médica Cardióloga Cuando sea grande Quiero ser Actriz Cuando sea grande Quiero ser Ingeniero Naval Cuando sea grande Quiero ser Diseñadora Gráfica Cuando sea grande Quiero ser Abogada Cuando sea grande Quiero ser Ingeniero Naval Cuando sea grande Quiero ser Música Y periodista Cuando sea grande Quiero ser Violinista Cuando sea grande quiero ser doctora Cuando sea grande quiero ser veterinaria Cuando sea grande quiero ser doctora Cuando sea grande quiero ser director de cine Cuando sea grande quiero ser ingeniera civil Cuando sea grande quiero ser o profesora de violín o violonita profesional Cuando sea grande quiero ser abogada o periodista Cuando sea grande quiero ser doctora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.